Hola, soy Elisardo Álvarez, profesor del Departamento de Educación del Gobierno ASCO y especialista TIC en Técnica, el Centro para la Innovación y la Investigación de la Formación Profesional en Euskadi. Este vídeo es para recordar a todos mis compañeros y compañeras, a todo el profesorado en general, cómo la herramienta Padlet puede ayudar a nuestro alumnado a realizar una rutina de trabajo colaborativo online. Si consideráis que este vídeo es de interés, no dudéis en compartirlo con vuestros familiares y amigos que estos días posiblemente tengan que lidiar con algún alumno y estudiante en su casa. Como os decía, la herramienta es Padlet y la podéis utilizar en la siguiente URL. Padlet es una herramienta, una pizarra o un tablero donde todo el alumnado puede continuar ese trabajo colaborativo iniciado en el aula. La forma de utilizar Padlet es registrarse si no lo hemos hecho anteriormente o loggeándonos si ya estamos registrados anteriormente. Una vez nos hemos loggeado, crear un tablero, un Padlet, es tan sencillo como clicar en Make a Padlet y elegir el tipo de tablero que mejor vaya con la idea. Podemos trabajar con mapas, con timelines, hacer grids... o el más sencillo, crear un muro. Seleccionamos el tipo de Padlet que queramos trabajar. Una vez creado el tablero, sin más dilación, ya podemos empezar a trabajar. Para empezar a aportar ideas, no tenemos más que clicar en cualquier punto de la pantalla. Le aplicaremos un título a la idea. Mi primera... Además de ese título para esa primera idea, podemos desarrollar más esa idea sobre la que queremos trabajar. Podemos incluso aportar documentación en formato PDF, en formato TOC, imágenes que tengamos en nuestro dispositivo para que podamos compartir o pueda ser compartido por todos los miembros del equipo. Además de ese título para esa primera idea, podemos desarrollar más esa idea sobre la que queremos trabajar. Podemos incluso aportar documentación en formato PDF, en formato TOC, imágenes que tengamos en nuestro dispositivo para que podamos compartir o pueda ser compartido por todos los miembros del equipo. Podemos agregar nuevas tarjetas, en este caso vamos a agregar un enlace a una página externa. Podemos incorporar incluso búsquedas en internet, en búsquedas de imágenes o búsquedas de vídeos que quisiéramos incorporar en nuestra propuesta. No son estas las únicas formas de incorporar y enriquecer nuestras ideas en un Padlet, en nuestra pizarra. Pues eso, desde accesos locales, links, grabar con nuestra propia cámara una imagen, un vídeo, grabar voz, pantallas, etc. Muchas son las posibilidades que nos está permitiendo Padlet para trabajar y que todas las personas que compartan esta URL puedan aportar sus ideas y conocimiento. Pero si lo consideramos, podemos personalizar un poquitín este tablero, este Padlet. Nos venimos a configuración y aquí ya tenemos el nombre que aparece en la pizarra. Lo podemos modificar. Ponemos el título de nuestro tablero. Incluso podemos agregar una descripción. Podríamos cambiar el icono, si no nos hiciese ilusión, cambiar esa dirección de la URL. Que ha sido aleatoria, ahí podríamos poner la que nosotros consideramos. De forma que todo el mundo, en cuanto salvemos... Bueno, podemos cambiarle el fondo... Aquí podemos enredar lo que queramos, pero bueno, lo principal para poder trabajar es todo esto. Salvamos estos datos y automáticamente ya tenemos nuestra nueva URL para compartir con el alumnado o que el alumnado comparta entre sí para poder trabajar los retos en TASI. Como veis, Padlet es una herramienta de trabajo colaborativo que se puede utilizar muy fácilmente para compartir ideas en distintos tipos de documentos y lo más interesante de todo es que además nos permite compartirla en distintos formatos con las personas del equipo de trabajo. Espero que esta herramienta os haya gustado y la podemos seguir utilizando. Un saludo.